Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video y bueno en este caso quería mostrarles como conectar lo que seria una base de datos PostgreSQL a lo que seria un proyecto en C-Sharp, bien en este caso tenemos dos botones, uno para conectar y el otro para desconectar y si les gusta este video, mas adelante haré otro entonces, ya viendo lo que seria el insert, el delete y bueno todas esas acciones que podemos hacer en la base de datos, bien, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es obviamente tener una base de datos de PostgreSQL yo en este caso voy a utilizar la que estoy usando en el curso y este que tambien hay que decir es una maquina virtual yo el Visual Studio lo tengo en la maquina fisica en la que utilizo siempre y lo que seria la base de datos esta en una maquina virtual de SQL Server 2012 creo que era, no 2016 perdón, bien ahi ya esta funcionando, como vemos esta corriendo este, algo muy importante entonces en este caso es que nosotros tenemos que tener en cuenta lo que serian los puertos y las direcciones, bien este, si yo estuviera trabajando lo que seria el PostgreSQL en la misma maquina que estoy, este, haciendo el ejemplo de Visual Studio pues entonces nosotros utilizaríamos como dirección el localhost, ok pero en este caso como nosotros estamos trabajando técnicamente de manera remota entonces tenemos que poner como dirección la IP de la base de datos de PostgreSQL en lo que seria la informacion del host y del puerto a la hora de nosotros hacer la conexion string bien esto tal vez me adelante un poco pero vamos a ir viéndolo poco a poco asi que no se preocupen ok, continuando con esto de lo que seria las IPs y la conexion del localhost y lo que seria vía remota nosotros entonces tenemos que configurar primero lo que seria la base de datos de PostgreSQL muy conciso lo que seria un archivo que tenemos al instalar lo que seria esta base de datos vamos a ver donde es que estoy metido creo que es ah bueno vamos a ponerlo en un modo de pantalla completa para poder ver todo ok, aqui estamos entonces escondo lo que seria la base de datos bueno, lo que seria el gestor de base de datos esto lo cierro esto no me sirve y ok aqui tenemos lo que seria lo importante bien este, nosotros en esta direccion yo lo tenia en archivos de programa PostgreSQL este, la version y en la carpeta data entramos y vemos el archivo que se llama pg-hba y .conf ok aqui lo tengo yo afuera sin modificar lo vamos a abrir con lo que seria el bloc de notas y lo que tenemos que modificar es esta seccion de aqui abajo aqui en este caso que es la manera digamos de faul que como viene este, solo trae la información de direccion ip de lo que seria la base de datos nosotros tenemos que agregarle este, si queremos conectarlo a otra computadora de manera remota este, lo que seria el ip de esa maquina bien aqui yo voy a mover un poco lo que seria el simbolo del sistema de mi maquina fisica aqui es este entonces esta es mi ip en este momento y yo quiero que ese ip este se le de permiso digamos para accesar a lo que seria la base de datos de manera remota entonces ya aqui yo tengo el archivo modificado y simplemente lo que hice fue este agregar aqui una linea mas con la misma información le deje todo igual solo le cambie lo que seria la direccion ip y se la agregué tambien le agregué lo que seria la direccion ip de que conseguí de aqui del simbolo del sistema pero ya de la maquina virtual este se lo agregué por si acaso por si le hacía falta y abajo igual se lo agregué ok no le toque nada mas lo que esta después del slash 32 eso lo deje igual y simplemente le agregué lo que seria la direccion ip este nueva entonces con esto yo ya le estoy diciendo que si viene una peticion de esa direccion ip pues que entonces funcione repito si estamos trabajando este el postgreSQL en la misma maquina que el visual studio a la hora de hacer este ejercicio pues entonces no ocuparíamos hacer esto sino que simplemente es donde nos pida el host ponemos local host pero en este caso como es vía remota en donde nos vaya a pedir el host vamos a tener que poner lo que seria esta ip de lo que seria la base de datos o lo que seria la maquina virtual mas bien y este después el puerto ok vamos a cerrar aqui esto ya tambien ya no ocupo enseñarles nada mas aqui y bueno dejemos esto aqui de momento la base de datos la voy a dejar aqui abierta y vamos a ir al visual studio ya a escribir código asi que bueno entonces lo primero seria el boton conectar vamos a darle click y aqui tengo los dos botones este hechos y vamos a escribir lo que seria el código en primer lugar tenemos que poner el using que de lo que ocupamos para poder hacer la conexion a postgreSQL por medio de Csharp es una libreria que se puede conseguir en el nugget para los que no lo han usado pues este es muy fácil de instalar no creo que tengan problema de instalarlo y ya una vez puesto pues entonces vamos a entrar aqui donde dice manage nugget package y en browse vamos a escribir postgres escribe mas mal esto postgres ok aqui esta el nombre ahi esta bien y vamos a escoger esta libreria que es la primera o data provider como quieren decirle este donde vamos a escoger aqui que se le agregue a este proyecto que estamos trabajando vamos a poner instalar y vemos que aqui a la derecha ya se me agregó como referencia si ya lo tuviéramos instalado pues entonces tenemos que agregar la referencia y vamos a esconder lo que seria el nugget vamos a cerrarlo asi que ya en este momento nosotros tenemos agregada esa referencia vamos a llamarla por medio de un using npg aqui esta punto y coma y ahi esta aqui vamos a agregar lo que seria una variable de esta libreria entonces vamos a hacerla publica en este caso se puede hacer privada tambien public npg sql sql pero ocupamos que sea el connection este que esta aqui vamos a ponerle conexion igual new del mismo tipo paréntesis y punto y coma ok y ahi agregamos lo que seria el objeto de este tipo de conexion para la libreria para poder nosotros hacer la conexion a la base de datos vamos a escribir aqui entonces coigo lo que seria el boton 1 que seria para el de conectar vamos a hacer un try vamos a decirle que intente lo siguiente que seria conexion punto connection string y aqui le vamos a poner lo que seria el connection string que seria la pues el texto que tenemos que escribirle para que envíe la información a lo que seria la base de datos y la información de lo que seria password lo que seria usuario base de datos la direccion del servidor y este con esta información pues vamos a poder accesar a lo que seria la base de datos o esa es la idea vamos a dejarlo ahí un momento vamos a poner conexion punto open que aqui es donde nosotros le estamos diciendo entonces que abra la conexion a esa base de datos para poder utilizarla ok bien volvamos a lo que seria el connection string yo ya lo tengo escrito por aqui porque es largo y si comete un error en medio del video pues este va a ser un poco complicado de explicarlo asi que mejor dejemoslo aqui bien ok aqui esta ya lo que seria la linea este entonces vamos a explicar un poco lo que seria cada una de ellas el username es el nombre de usuario que en este caso yo lo deje como por defecto entonces es postgres la password yo le habia puesto admin en lo que era el curso y este el host eso era lo que yo les decía es el numero de ip que nosotros podemos ver aqui en la maquina en la maquina virtual aqui esta este numero 192.168.0.7 es el numero ip de lo que seria esta maquina virtual asi que eso es lo que estamos copiando en lo que seria el visual studio en el codigo para que accese ahi el lo que va a buscar es esa direccion en internet que tengo aqui digamos en la red y va a intentar entrar como ya le dimos permiso por medio del archivo este de postgre a nuestra ip que seria esta pues entonces si lo va a dejar el puerto esto se puede saber aqui en la maquina virtual en priori propiedades perdon cuando te pones aqui encima de yo creo que la base de datos por aqui aqui esta aqui esta la informacion de conexion ok entonces el puerto es 5432 en este caso asi que nosotros en el visual studio vamos a ponerle 5432 la base de datos que vamos a accesar puede ser en este caso que yo tengo aqui en el curso tengo bueno 2 la que se hace por default en el postgres o la de team test vamos a dejarle la de postgres vamos a volver a lo que seria el visual studio y entonces ahi ya deberia hacer lo que seria la conexion vamos a ponerle un cuadro de mensaje mbox sera este le vamos a poner hecho ok en caso de que haya algún error vamos a decirle que nos muestre lo que seria ese error vamos a quitar aqui lo que seria el texto y vamos a ponerle x punto y mensaje ok entonces ahi ya estaria la conexion ahora este para hacerlo de la desconexion de una vez vamos a probarlo despues vamos a hacer igual un try pero en este caso vamos a ponerle en el try que pregunte por medio de un if que si la conexion esta activa para que pueda obviamente cerrarla asi que ponemos conexion punto state dos iguales que si es igual a conexion state punto open osea que si esta abierta la conexion entonces haga lo siguiente que seria simplemente un conexion punto closed y vamos a ponerle un mensaje vamos a agarrar este de aqui solamente que diga en lugar de hecho cerrado y en caso de que no este activa vamos a ponerle en else y que muestre un mensaje de que no se no estaba activa no había sesión activa vamos a ponerle no hay conexión abierta ok no hay conexión abierta y como excepción vamos a decirle lo mismo que aqui este dos punticos no me sirven de nada copiamos ok vamos a ponerle a x y ya esta bien entonces en teoría ya tendríamos lo que seria el código para cada uno de los botones para cerrar y abrir lo que seria la conexion y entonces ahora lo que vamos a hacer es probarlo vamos a ver que la base a 3 este funcionando todavía que algo que me estaba pasando mientras que hacía la prueba era que se me cerro en la maquina virtual no se porque creo que por tiempo asi que ya vemos que esta activa esta funcionando y creo que ya no tenemos que tocar nada mas vamos a darle comenzar tenemos aqui lo que seria la ventanita con este el boton de conectar y desconectar vamos a dar conectar y vemos que ya dice hecho quiere decir que ya esta accesando a lo que seria la direccion ip quiere decir que si esta accesando a lo que seria nuestra maquina virtual y que esa direccion ip es obviamente lo que seria el local host de la maquina virtual entonces ya ahi pregunta lo que seria el puerto entra al puerto entonces ya entro a lo que seria la base de datos y este pues se conecta ok esto es que ya esta conectada y ahora bueno probamos el desconectar y ya esta cerrado si le damos otra vez desconectar entonces no hay conexión abierta bien esto que me dio aqui en conectar hecho y despues otra vez conectar que me da conexión este ya esta abierta esto es el error en realidad esta saliendo un error que dice que ya esta la conexión abierta entonces no se puede abrir de nuevo y entonces ya ahi esta lo que cerrar asi que bueno basicamente asi es como se hace la conexión a una base de datos de postgreSQL desde un proyecto de Cichar y como les dije al principio si les gusto este video y si veo bastante apoyo pues entonces haría los videos de como hacer el insert y todo lo que sería el DML de la base datos asi que bueno esto sería por este video y nos vemos en el próximo